Hola gente de tienda El Dragón, tenemos disponible ya este número 17 de la de Model Kit 2024 Recuerda que esto no necesita pegar, pintar, ni mucho menos recortar, ya está disponible ya este Squirtle Caja japonesa, hemos tenido también en americano, la anterior vez hemos traído en americano Este es uno de los últimos que ha salido del 2024, es el número 17 de esa edición Vamos a ver un poco más el contenido de la caja Bueno, esto completaría ya los tres básicos, ahí tenemos las regletas, cómo se arma, está listo Y obviamente los tres básicos, hemos tenido los tres Y ahora último que ha salido, Esprigatito, que ya debe de estar llegándonos estos días Esprigatito también en su versión, caja japonesa también No lo hemos traído todavía en americano, vamos a traerlo pronto en americano Estoy seguro que para el Pokémon se lo tenemos en americano, para que ustedes puedan conocerlo un poco más Pero ya tenemos disponible ya esta figura, Model Kit, el número 17 de la edición 2024 Tiene 16 partes, la presentación está hermosa, caja japonesa, no necesita cortar, pegar ni pintar De la marca Bandai, totalmente original, queda así la figura Y obviamente estamos entregando de lunes a domingo De 10 a 8 de la noche, pre-coordinación en la calle Ayacucho, esquina con Jerusalén O sea, coordinamos, se lo llevamos, si desean verlo también se lo llevamos para que lo puedan ver Y puedan conocer un poco más de este producto Model Kit de Pokémon Así que cualquier cosa nos escriben Y tenemos un montón de Pokémones también Y un montón de productos de Pokémon si quieren conocer un poco más acerca de la tienda